Vamos a hablar con la gente de Unidos Organizado. La fórmula Leslie Robert, Daniel Gómez Lozano, que llevan esta oferta electoral como candidatos a concejales a Juan Franco Albanese y al amigo Juan Duarte, Juan Ramón. Efectivamente. Como el cantante, ¿no? Juan Corazón Ramón. Juan Corazón, le gusta. Bueno, pasó mucha agua bajo el puente, digo, desde la última vez que hablamos a hoy, Leslie. Hemos tenido un par de meses, la verdad, que una intensidad terrible. Para bien, para bien. Para bien, ¿no es cierto? Sí, todo para bien. De aquellas charlas que veníamos haciendo a hoy, ¿qué cosas positivas van quedando? Yo creo que pasó un 31 de mayo que hicimos nuestro primer acto, digamos, y la cantidad de gente que fue que realmente superó nuestras propias expectativas, hizo que entrábamos, creo que, en la primera política de Puerto Madre. ¿En la primera parte de la...? No, entramos a primera, digamos, con un partido chiquito, pero entramos, claro, digamos. ¿Cuánto tiempo pasó de aquella primera vez que se empezaron a juntar? Y, mirá, nosotros en octubre del año pasado juntamos 96, fueron las primeras personas que juntamos, que ahí decidimos armar el partido, ¿sí? Entre fines de octubre y el 10 de diciembre juntamos 278 afiliados. El día 20 de diciembre los presentamos a la justicia electoral, y el día 9 de abril, después de terminar todos los pasos, inclusive la reforma a la ley electoral, que es el problema que tuvo, Anselmo, digamos, ahora, nosotros, eso se hizo en enero, esos cambios, estoy hablando muy bien de nuestros abogados que laboraron sin parar, el 9 de abril se nos dio el número de partido, que es el número 270, y bueno, y así seguimos todos prolijos, pensá, 9 de abril, 31 de mayo, o sea, menos de dos meses después de eso hicimos nuestro primer acto, que superó ampliamente nuestras expectativas y que nos hizo que la gente nos mirara como una opción real de poder, digamos, no éramos diez loquitos planteando locuras, sino que... Hoy, ¿qué crees que la sociedad en general, los 63.000 empadronados que hay para votar, ¿qué crees que ven de Unidos Organizados? ¿Qué crees que están observando, mirando? Primero, esto es un proceso, hoy por hoy nos conoce la mitad del pueblo y la mitad no nos conoce, esa es la verdad, por eso es que nosotros no despreciamos ninguna posibilidad chiquita o grande de que nos conozcan, y estamos acá y vamos a estar todas las veces que nos inviten. Ahora, yo creo que el electorado está viendo en Unidos Organizados una de las cosas que se están buscando, que es una nueva forma de hacer política en Puerto Madre. Hay un poco de hartazgo con las formas que se vienen llevando a cabo adelante en Puerto Madre. Hay hartazgo con la falta de transparencia, la falta de honestidad política, la gente va de un lado para otro, la gente que hace política y no se sabe si está buscando un carguito o realmente tiene un ideal por detrás. Yo creo que se está buscando también valores, porque la forma en la cual se ha hecho política en los últimos años en Madrid está en el trasfondo de muchos de los grandes problemas que hoy tenemos, digamos. O sea, cuando nosotros nos ponemos a analizar, la gente se pone a analizar, Estado Municipal, la cooperativa, tierra, etcétera, 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 en general saltan y sí, pero mirá el acuerdo que hizo y mirá lo que hizo este tipo. O sea, son formas de hacer política que nos están llevando a un lugar que no merecemos en madre. Estas grandes transformaciones que están necesitando, de acuerdo al diagnóstico tuyo, que comparto, ¿se van a llevar adelante desde la esperanza misma como expresión de deseo o amerita esto que después del 25 de octubre hoy todos aquellos que estuvieron en la oferta electoral es imprescindible que su conocimiento, su criterio, su aporte se consensúe con el resto y se salga a buscar un ideal para transformar el Estado. Yo creo que en Madrid, por supuesto, nos estamos necesitando políticas de Estado, ¿no? Políticas de Estado. Y claro, acá hay algunos temas que ya no deberían estar en discusión. No podemos estar discutiendo cada seis meses la cooperativa. Es una locura colectiva, ¿sí? De hecho, yo creo que mucho del juego que está jugando políticamente en Madrid en los últimos muchos años es para destruir al adversario y en ese destruir al adversario mutuo el pueblo va decayendo, decayendo, decayendo y yo creo que en esta elección, a diferencia de las anteriores ese hastío se está demostrando y nosotros somos un poco por nuevos un poco porque en la gente que organiza este partido hay pocas sospechas de que estemos buscando un puesto de trabajo entonces la gente nos mira y nos estudia y mira lo que hicimos y bueno, se ve que hay mucha gente que se está empezando a convencer de que somos una opción viable, por lo menos. Vos decís que hay un electorado que vamos a tener en agosto no sé si en agosto, pero en octubre seguro un electorado que tiene otro enfoque diferente al menos de lo que pasó en el 2013. Yo creo que sí. Para mí, sobre todo yo mido lo que pasó en el 2011 que sobre todo se votó contra una gestión pero esperanzado por una nueva gestión y ahora digamos hay hartazgo con las dos gestiones entonces la gente dice, uy, ¿ahora qué hago? y ahí empieza a buscar y nosotros somos una opción más, digamos tampoco ni somos los iluminados ni somos los perfectos ni somos tan diferentes al resto pero sí estamos demostrando en nuestro partido que hay una forma diferente de hacer política que tampoco es una forma nueva de hacer política es la forma que se hace política toda la vida, digamos desde mi opinión el neoliberalismo mercantilizó todas las actividades y la política también la mercantilizó la gente hoy va a hacer política para obtener un rédito y se junta con otro político y va a decir a ver, te doy esto, dame esto y eso no es hacer política desde mi formación política de hecho tenemos que empezar a jugar juegos cooperativos en Madrid porque tenemos que sentarnos toda una mesa y bueno, a ver, ¿qué se des vos? ¿qué aportamos? porque hay tres o cuatro temas que van a hundir a este pueblo si seguimos así no son temas ya menores sí, la idea nosotros que estamos pregonando tratando de sumar siempre en pos de arribar a alguna conclusión que genere un compromiso tan grande es importante que si desde los candidatos se arriba a una conclusión esa conclusión sea potable fuera cual fuese el candidato o no para modificar las cosas que terminan no convenciéndonos y perjudicándonos por eso que llevamos adelante una serie de consultas o de preguntas en la cual nos gustaría que todos los candidatos hagan sus aportes pero no a modo de reflexionar sobre un problema cuando uno habla de la inseguridad o de la educación o de los marcos de previsibilidad que se generan en esta ciudad no que reflexionen como un periodista sino que se trate de hacer un aporte bueno, mirá, mi mirada es esta o esta es la mirada de nosotros y tratamos en lo posible de llevarlo adelante o solucionar este problema tomando este atajo ahora, si reflexionamos todos sobre lo mismo vamos a tener siempre la misma reflexión que hay una extrema preocupación por la inseguridad por el cérvico por los números de las cuentas de la municipalidad por la pobreza por la falta de laburo eso coincidimos todos ahora, ¿cómo se resuelve? también pasa al revés yo te digo, el viernes participé ya llevo cinco debates en la escuela o sea, tuve la posibilidad muy interesante aún para mí para mí de estar junto con el resto de los candidatos de todos los partidos de hecho, la mutualista hasta conocía partidos que en los debates anteriores no habían ido y la verdad es que sobre ciertos temas desde el discurso estamos de acuerdo en lo que hay que hacer a la punta, ¿por qué después no lo podemos llevar adelante? ¿pero qué es estar de acuerdo? ¿en la reflexión? no, no, es decir, en el diagnóstico ¿qué hay que hacer? ¿cómo se resuelve esto? a ver, hay algunos temas digamos, vos decís tenemos 2.500 empleados municipales tenemos que llevar un punto más racional nadie dice que no ¿cómo lo haces? pero no hay tanta forma pero eso es una reflexión no, no, yo estoy diciendo tenemos que hacer un decaimiento forzado a la planta está bien, ¿cómo lo haces? ¿lo sacás? ¿lo dejas en la calle los tipos? no, decaimiento forzado ¿y cómo haces? vos tenés un decaimiento vos tenés una planta de 2.500 personas vos me pasaste un cuestionario que yo después te voy a poner en duda algunos de los números que dice ahí pero digamos, sí 2.500 personas que también hay que hacer una diferencia y hay 1.400 empleados con todos sus derechos y hay un número muy parecido de precarizaciones que habría que tener una política de Estado para ir limitándolas, digamos porque ahí está ahí se confunde lo que es asistencia social capacitación y trabajo en municipio, digamos pero bueno, vamos a suponer me gustaría que no te adelantes no, 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 porque lo vamos a ver bien lo que digo es vos tenés 2.500 personas en un año tenés un decaimiento natural tenés renuncia, muerte, jubilación, etcétera traslado, etcétera, etcétera, etcétera uno supone del orden del 5% por año estamos hablando que hay 50 personas por cada año ¿eso lo suponés vos o está estadístico? porque vos podés no, es un número estadístico pero tiene que ver con que por ejemplo, la planta lamentablemente la planta que tenemos en Madrid es una planta muy joven porque digamos en los últimos 6, 7 años se incorporó casi todo ese número entonces capaz que ese número en el caso de Puerto Madryn sea menor pero es muy difícil de predecir ese número entonces uno utiliza números que en general se usan un 5% por año o sea vos en 20 años cambiarías toda la planta digamos ahora con ese número inclusive no alcanza entonces yo lo que digo es que hay que buscar los 2.500 personas y preguntarle ¿estás trabajando? porque digamos conocemos mucha gente que está en planta del municipio y no está trabajando en la municipalidad entonces en todos esos casos yo digo hay que ir y preguntarle ¿querés trabajar? trabajá y si no querés trabajar tenés que dar un paso al costado ahí meto la palabra de caimiento forzado digamos lo que tiene que haber bien claro es que nadie que esté trabajando en el municipio va a perder su trabajo tiene que estar muy tranquilo digamos hay responsabilidad de quienes lo nombraron pero digamos ahora hay hay cuestiones contractuales dadas y por otro lado hay una realidad material de una familia que se acostumbró a ese trabajo y lo vamos a mantener por eso ese proceso Marcelo quien diga que lo va a solucionar un año está equivocado y yo me parece que está mintiendo salvo que haga una cuestión draconiana que no creo que se pueda llevar adelante para mí eso va a ser un proceso de ir a medida que digamos que la ciudad crezca y la planta vaya bajando naturalmente llegaremos dentro de 4 o 6 años a un punto de vuelta de equilibrio porque es proporcional también que la ciudad va creciendo y la ciudad supuestamente debe ir creciendo va creciendo va creciendo la economía de la ciudad sigue creciendo y como que mirada tenés desde la producción porque Madrid tiene hoy un problema que que todas las industrias que tenemos acá en la zona son están ligadas con las exportaciones y hoy este este anclaje del dólar este despiole que hay hacen que y vamos a ver que pasa hoy con Grecia claro hacen que por ejemplo aquel que tenga un mango y no lo viene acá porque después no lo puede sacar no puede sacar su utilidad digo hay salida porque en esto yo tengo dos visiones ajá desde el punto de vista de lo que yo llamo está mal usado el término economía formal de la economía real dura de la ciudad que es la que otorga la mayor cantidad de puestos de trabajo y que está muy relacionada con con empresas exportadoras digamos que en una época nos jugó muy a favor y en alguna época nos está jugando en contra porque en el 2009 realmente impresionó una crisis internacional y el tema de la pesca y los porfidos realmente tiene una repercusión real que nadie puede negar en ese caso de la economía formal lo que nosotros tenemos que tener es previsibilidad hoy viene alguien un inversor a ver mi pareja para poner una fábrica de cervezas estuvo peleando en Raúl son dos años digamos imagínate si viene alguien es una locura pero es así o sea a lo que es la inversión externa que viene a radicarse en el pueblo lo que hay que darle es regla de juego clara digamos que hoy no podemos darle juego yo digo en qué lugar se va a hacer la fiesta del cordero el año que viene tenemos que ver quién gana la elección o sea a ese nivel de imprevisibilidad estamos en este pueblo es casi chiste pero no es un chiste cuando estamos jugando con el empleo de las personas digamos ahora lo que si nosotros queremos generar es lo que nosotros denominamos nosotros nosotros fortalecemos la economía social que creo que en este pueblo si realmente está muy poco muy poco desarrollado mucho menos de lo que los tiempos necesitan mucho menos de lo que la crisis de estos cuatro años ha dejado vos sabés que Patricio el doctor Patricio Castillo Meyser nos decía nos decía la semana pasada que en la época que el doctor Moré era intendente se hizo una falta en Madrid no recuerdo qué población tenía pero se hizo y no sé qué cantidad de manzanas había estamos hablando de Madrid de los 4.000 habitantes 5.000 y en ese momento se hicieron 80 cuadras es decir un poco para comparar las proporciones 80 cuadras significaba como el 70 75% del ejido urbano de Madrid hoy trasladarlo a esta época es decir hacer no sé 800 cuadras que es algo imposible esto te marca el deterioro también que hemos sufrido en materia de capitalizarse los distintos estamentos que generan ese tipo de cosas ahora que Madrid necesita que haya faltado es verdad ahora cómo las llevamos adelante sí o sí el gobierno nacional piensa fundamental hoy las grandes obras no se pueden hacer ni con el apoyo provincial ni con el apoyo nacional primero que todo lo que son obras de infraestructura depende del gobierno nacional y del gobierno provincial es así y no nos mintamos digamos si en el pueblo podemos hacer cosas digamos chiquitas que mejorarían yo siempre pongo el ejemplo de Trevely digamos que es una localidad de nuestro pueblo también pero las zonas municipales son muy chiquitas no no esperá en Trevely estudié el caso porque es muy interesante hicieron con mujeres desocupadas una fábrica de pequeños ladrillitos para hacer calles ¿sí? las dirige vialidad provincial las chicas hacen los ladrillitos y ellas mismas con otra cuadrilla digamos están adoquinando toda la ciudad de Trevely los adoquines tipo parecido a lo que era terminar sí, claro que sí eso es economía social requiere un poco de cabeza no requiere tan poco ¿por qué no tomamos el dato después Gina y hablamos con esta gente? me encantaría que estudien el caso de Trevely porque es un para la ciudad de Trevely que tiene 10.000 habitantes esa pequeña empresita no es una empresa chiquita para Trevely estoy hablando de un ejemplo de podemos hacer 10.000 de esos emprendimientos cuando cerró Reina Mora yo me agarraba la cabeza era un caso era 2 más 2, 4 tenía 23 obreras producía medias para Francia tenía la infraestructura bueno, pero la municipalidad creo que hizo algo hizo una opción de una sociedad de una sociedad que no sé una cooperativa pero faltó fuerza era un caso muy sencillo ¿en qué quedó esa chica? nada ya está, fuera nada ¿están fuera del mercado laboral? fuera del mercado laboral todo lo que le prometieron era un caso sencillo 23 acá 20 allá 10 acá la CUP por ejemplo está haciendo una panadería en un bar en un asentamiento ¿sí? son 3 puestos de trabajo estamos a punto de terminarlo lo hizo una pequeña agrupación sin ningún tipo de ahora las chapas las donó al bar el resto de material los donaron pymes locales ahí nombraste una de las pymes que colaboró las máquinas las conseguimos de un subsidio de nación o sea, viste te pones a hacer un poco con un poco de actitud militante y se logran cosas ahora, ¿por qué no podemos armar 20 panaderías en 20 barrios? 20 por 3 son 60 puestos de trabajo ahora yo soy intendente y te digo, mirá Leslie me parece barro ahora, si yo le habilito 20 panaderías lo que estoy sacando ¿qué es? los que pagan ingresos brutos los que inviertan acá que tienen empleados las panaderías las estoy restando no, pero igual las estoy restando comercializaciones no, no, pero igual yo estoy hablando de estructuras formales digamos como los tributos sociales o sea todo lo que es la economía social está totalmente legislado ¿está bueno generar competencia a alguien que le va bien? primero, yo creo que eso de la competencia me ha pasado cuando hemos traído un camión de carne un mercado popular yo no estoy muy de acuerdo con esa competencia para mí uno tiene que pensar en ampliar el mercado en ampliar la economía no es 2 más 2 no es 4 no, tenemos que pensar cómo agrandar el mercado estamos en realidad teóricamente yo ayer lo decía el otro día en otra radio digamos si nosotros cada dólar de exportación que entra en el bar y que termina siendo un peso en un bolsillo de al bar esa persona lo va y compra los ladrillitos en una ladrillera local y el ladrillero compra el mameluco de su trabajo en una empresita local y la del mameluco compra el pan bueno digamos estamos haciendo circular el dinero y estamos generando puestos de trabajo en esa circulación del dinero y yo le haría creo que si eso en la época de Liceche cuando Liceche te acordás que había un compre local o algo por el estilo que era un compre local lo hizo también el banco del Chubut el banco del Chubut y se hizo acá también está bien qué quiero decir con el compre local a propósito de los materiales a ver si hay una prioridad en los materiales de la construcción me parece que es es importante sacar un listado de las empresas que tributan acá al Madre por ejemplo yo siempre digo lo mismo y no tengo nada en contra ni quiero publicidad Garcharino Megarchon entonces esta gente no tributa acá está todo barro por ejemplo yo lo veo con a ver van a creer que yo le hago una publicidad a Mario Méndez porque aparte es un amigo malito copado Mario Méndez tiene una bicicletería y vende bicicletas obviamente el tipo de la noche el tipo de la noche a la mañana le apareció Garcharino Megarchon y toda esta gente que vende bicicletas pero vende televisores Mario Méndez no vende televisores vende el gomín la gomita paga tributo acá vive acá tiene su hijo acá todo acá y resulta que estos tipos te ven de la bicicleta como es un elemento para ellos de quinta opción de compra y que no hacen grandes rentas te la pueden meter hasta por el costo que te rompen el tuje ahora que pasa vos compraste una bicicleta ahí en Megarchon y no en Torca que Torca tributa acá por ejemplo o en Garcharino y resulta que se te rompe la bicicleta vas ahí a ese lugar y te dice che se me rompió la bicicleta y bueno dejala que te la manda a Buenos Aires porque no tiene taller acá y si no caes lo de Mario Méndez ahora muy bajete el panorama que Mario Méndez le caes con una bicicleta la misma bicicleta todo igual pero la compraste en el otro lugar cuando los tipos tributan en otro lugar tributan en Buenos Aires ¿se entiende lo que digo? lo mismo que hay que empezar a regular el tema del supermercado yo no quiero este generar ningún tipo de tendencia pero a ver en donde yo vivo había dos mercaditos dos mercaditos ahora resulta que la otra vez hablando con la gente me decía es así Marcelo a nosotros nos vienen a comprar después del día 20 cuando se le acaba la guita van el día que cobran le llenan el changuito en los grandes cadenas de supermercados y después vienen y me piden fiago a mí después de la mitad de mes se les acaba flaco empecemos a regular por esta gente también porque esta gente tiene su derecho paga y yo no sé si era de más este changomás mi viejo mi viejo nunca quiso comprar en supermercados ninguno ni el más conocido decía yo vivo de los vecinos madre no de los grandes supermercados pero está tal cual pero a ver no compartí esta idea de que es necesario o darle un premio aquel que a ver antes hacían autos te acordás cuando se sorteaban autos por el tema del estacionamiento si bien que se sorteaba un auto creo que una vez por mes o una cosa así o cada tres meses o cada tres meses se sorteaba un auto en la época bueno hoy yo alentaría yo intentaría yo que hago aliento aliento el consumo para capitalizar a los que me pagan impuesto a mí no a los que no a los que le pagan impuesto a Macri a ver si la tenemos un poquito clara maestro porque acá estamos alentando el consumo a la empresa que le paga impuesto a Macri porque está radicada en Buenos Aires ¿sí o no? es así es re loco si lo pintás estéticamente y periodísticamente Sastre estimula a la gente a pagar impuestos que benefician a Macri para que no se inunde bajo el grano que yo no sé te estoy diciendo disparate pero a lo que voy es por qué no motivar como idea o alentar che mirá no es lo mismo comprar en poliplástica del Golfo que comprar o en Matercom que comprar gracias Matercom que comprar en otro lugar donde los tipos pagan su ingreso bruto en otro lado Teguelche Hipertehuelche ahí tenés que van a Santa Cruz no sé de dónde son Hipertehuelche nosotros no tenemos que permitir que nos descapitalicen la política que tiene Aluar se puede o no estar de acuerdo está muy copada porque tiene fíjate que las empresas que Aluar focaliza como proveedora son empresas que tienen que ver con Madrid porque la idea primaria de todo el círculo Aluar estaba dejando hasta hace muchos años ahora le perdí el número eran cerca de 32 millones de pesos por mes mucha guita ahora imaginate si esa plata vos la pones en el Hipertehuelche en la Garcharino en la se te va de Madrid o sea no es guita que no se entiende lo que digo y eso dato global es que en la República Argentina la economía social es el 10% del PBI no es un número menor digamos y genera casi el 30% del puesto de trabajo porque digamos como son pequeñas unidades funcionales con baja renta genera mucho más puesto de trabajo que la economía formal por eso digo esto no es una cuestión menor y hay que desarrollarla porque se está desarrollando en otros lugares y acá nos estamos quedando atrasados y hay otra cuestión que tiene la economía social digamos la economía solidaria la economía del pueblo que está mucho más inamovible frente a los vaivenes de la economía global ¿sí? o sea son puestos de trabajo que se generan acá y dependen de la para mí el caso textil es un ejemplo digamos nosotros hacemos un cálculo muy sencillo digamos tenemos 100.000 habitantes suponga y estoy siendo muy muy conservador suponen que gastamos mil pesos en textil de madrid estamos hablando de que se nos están yendo 100 palos por año de madrid todo para afuera digamos como un pequeño fragmento de eso no puede quedar acá en un puesto de trabajo vos recién hablaste de las paladerías automáticamente viene la respuesta José Luis Gómez que es del sindicato de panaderos al cual conozco y sé quién es un hombre bien él dice mirá está muy buena la idea pero yo no la sé perteneciendo al sindicato de panaderos no nos consultaron es más este tenemos manos de obra desocupadas o sea mirá un tema nomás que rozó Lely como una idea supongo ya hay desocupados en los panaderos que hay un montón de panaderías en Madrid no es cierto en el caso por ejemplo este asentamiento donde estamos haciendo la panadería la panadería más cercana está a 15 cuadras que para un barrio de calles de barro es mucha distancia o sea la competencia es irreal no es real de hecho en estos asentamientos digamos lo que a veces se hace son un vecino hace pan y le vende a los otros ahora en el tema asentamientos en la cual ustedes van y promueven el tema del pan no están oficializando en irregularidad la verdad que ahí tenemos una contradicción grande digamos hay dos yo siempre digo en el tema de asentamientos hay dos derechos constitucionales que colisionan por un lado el derecho a tener un lugar donde vivir y por otro el derecho a pero eso no te asiste a vos el derecho a usurpar porque a mí yo no tengo casa igual este asentamiento en particular no es un asentamiento de tierras privadas son terrenos fiscales que todavía no están digamos el catastro no ha llegado para que quede claro que un unido organizado no oficializa ni blanquea lugares donde hay asentamientos sobre el ámbito privado esto que quede claro o no es así no lo permitiríamos aunque hay un montón de casos que en este momento ocurren y la cual habría que sentarse en las mesas de negociaciones porque son casos que ya están concretados por ejemplo y lo que pasó en el barrio obrero el barrio progreso digamos que son terrenos de propiedad San Miguel si ya he dicho mi opinión respecto a eso digamos está faltando previsible el estado el principal problema ahí es el estado no el privado ahora es fundamental no siempre caemos en lo mismo lo mínimo que se le puede pedir a un funcionario público que sea previsible al menos no diga que va a pasar mañana 300 lotes además lo sabemos todos digamos los datos el problema de Madrid no son cuestiones técnicas si uno pone todos esos temas acá en la mesa y le hacemos un estudio técnico el estudio técnico es fácil ahora después y por qué no se hizo bueno por las malas prácticas políticas en Madrid se estacionan entre 300 y 400 familias por año entonces lo tenés que tener previsto si no lo tenés previsto va a haber un problema en el futuro que va a estallar y como no se previó en los últimos 10 años tenemos 3.000 lotes de vacancia digamos bueno la verdad que el próximo gobierno que esperemos estar nosotros pero si no digamos vamos a colaborar desde el lado que nos toque estar tiene 3 o 4 problemas que son muy graves y que hay y tenemos digamos atraso en la solución del problema con lo cual el problema es muy grave bien Juan Ramón Duarte es una persona joven Juan bueno un poco presentarte en sociedad y decirle a la gente para que te vaya conociendo de cualquier manera ellos van a venir los viernes los viernes van a ser los viernes de unidos organizados vaya uno a saber con qué nos sorprenderá en la parte alimenticia dicen dicen que tanto los padres de Juan como de Leslie son buenos gastronómicos o sea uno imagina tortas sándwich ¿no? o no con la vida que estoy llevando creo que vamos puedo llegar a 3 sándwiches de miga de alguna de las panaderías locales no hablando de las panaderías hablando de la economía social puede venir por ese lado y tal cual la cuestión bueno Juan comentame cómo te acercás al ámbito de la política qué relación tenés si familiar o algo y saber un poco desde tu juventud qué mirada tenés sobre madre ¿no? mira bueno en principio el agradecimiento por supuesto por el espacio lo que decía Leslie que agradecemos nosotros desde unidos organizados el espacio que nos dan en todos lados yo vengo de Sierra Grande de donde es la iris y el color que nos trae por la mañana el color de la cumbia el color de la cumbia ¿ustedes se conocen? no la he visto en algún show por supuesto se puso colorada no sé por qué no, porque mentira no, yo conozco a los papás de él si los conozco de hecho la mamá de él muy amiga de mi madre así que de chiquitos este sí sí ¿cómo Juan? no, acá me pregunta Gustavo si eran novios cuando eran chicos no, no van al doctor y esas cosas no, no para nada ¿ustedes vivieron fueron contemporáneos en Sierra Grande si vivieron en la misma época? seguramente yo viví en Sierra Grande hasta que terminé en una sola calle no, sí, obviamente no tan grandes eran grandes chicos pero no se ubicaron ustedes no, yo no la conocía no iba a la escuela técnica evidentemente de haber hecho la escuela comercial por eso por ahí no, no yo conocía más a los padres pero por mi mamá pero éramos muy chicos yo vine de muy muy chica a Puerto Madryn así que ¿vos cuándo viniste? yo estoy en Madryn desde el 2000 bueno motivo de que seguramente tendrían relación con Ipasam o algo del estilo porque en Sierra Grande no mi papá trabajó en Ipasam toda su vida así que maquinista de bajo mina y la elección de Puerto Madryn fue determinada por tu papá Menem lo hizo no, no en realidad yo vine terminando después de terminar el colegio secundario vine a estudiar primero fui a Trelew estudié ingeniería después terminé acá estudiando abogacía hice todo un poco pero fue más bien buscando estudios que en Sierra Grande no tenía y por supuesto trabajo pero allá hay secundaria en Sierra Grande no sé claro yo soy técnico electromecánico recibido en Sierra Grande en la escuela técnica exactamente seis años claro por la escuela técnica por el tema de Ipasam también suponemos que por ese mismo tema efectivamente de hecho todos los egresados ahora están trabajando con los chinos en la mina chinas claro están básicamente con mano de obra de jóvenes ¿cómo viene el tema ese de la mina en China en Sierra Grande y la forma que tienen de digamos del contrato a los trabajadores los chinos realmente no es por ahí la que yo estaría de acuerdo la verdad que los sueldos son muy bajos toman chicos muy jóvenes con poca experiencia y se aprovechan de ese tipo de cosas no conozco el tema a fondo a fondo muchos tenis de mesa seguramente muchos tenis de mesa muchos deportes que tienen que ver con la velocidad sobre todo con la velocidad y las reacciones rápidas y no demasiada profundidad pero sí bueno la verdad es que por suerte por lo menos vino a a saciar un poco el hambre que tenía Sierra Grande de puestos de trabajo por lo menos para los jóvenes aunque como como te decía recién repito no estoy de acuerdo con las prácticas que tienen de contratos laborales son muy pocos claros sí son son poco claros son más bien rayando la explotación de los jóvenes es complejo pero bueno digamos Sierra Grande necesitaba necesitaba puestos de trabajo para la juventud y eso por lo menos vino a paliar un poco esa cuestión de hecho recién hace un ratito hablabas de de qué es lo que se fomente hablamos de los supermercados en Sierra Grande tenemos el intendente electo casi que ganó casi que ganó estas elecciones y hizo campaña con con trayendo a la anónima a a Sierra Grande digamos eso es lo que usaron mirá en un pueblo en un pequeño pueblo se usa se usa el traer a la anónima del gran logro del intendente electo ahora en Sierra Grande su gran logro fue haber traído a la anónima pero hay que decir al intendente que la anónima no tributa y en Sierra Grande bueno así explíquese usted al intendente electo pero digo ese era uno de sus caballitos de batalla a la hora de hacer campaña esto en contraste de cómo vemos la forma de hacer política en los diferentes lugares yo hace un tiempito estuve en el municipio de Morón haciendo un recorrido y conociendo gente y viendo la forma de trabajo que tenían como desde Sabatela en su momento tomó la intendencia en el 99 la vienen manteniendo hasta el día de hoy y cómo ve el estado municipal cómo participa en esta cuestión que tiene que ver con los supermercados te cuento si querés una anécdota cortita que pinta de cuerpo entero cómo vemos nosotros el estado que es como lo ven ellos cómo vemos el estado municipal presente ellos en su momento la empresa Coto compró unas fábricas abandonadas por ahí en Morón en Morón en Castelar compró unos predios grandes predios de fábricas textiles que estaban cerradas para hacer un gran hipermercado y el municipio de Morón después de que Coto comprara los terrenos les prohibió la construcción justamente para proteger a la zona comercial que estaba muy cercana ¿cierto? eso hasta ahí ese es el primer punto uno puede estar de acuerdo o no le prohibieron hasta ese momento la construcción un tiempo después le hicieron la oferta de trasladar la cancha de Morón que estaba en pleno centro de Morón trasladarla a esos predios que estaban medio alejados y que algo así como Carrefour en Bodedo pero lo que hicieron fue un trueque y además hicieron un concurso para ver cómo debía ser ese edificio o sea no dejaron que el supermercado construyera el edificio que querían sino que hicieron un concurso con la ciudadanía para ver cómo debía ser y terminaron haciendo cuatro edificios porque tenían problemas de habitacionales terminaron haciendo cuatro edificios de habitaciones cuya base forma parte digamos es el supermercado finalmente o sea de esta forma vemos que que el estado cuando está presente puede tomar las decisiones necesarias para hacerle el bien que necesita para la sociedad un estado está hablando en condiciones normales capitalizados por supuesto lo que vos a qué te dedicas Juan yo vengo del ámbito del turismo turismo acá en Madrid trabajé toda mi vida tengo 13 14 años trabajando en la agencia de viajes agencia de viajes tener una agencia propia de viajes no en absoluto jamás te hago una consulta hoy el turismo porque viste que se habla del turismo y nadie por ahí no hay datos concretos el turismo es una industria tan significativa importante determinante a la hora de evaluar la generación de empleo el derrame del dinero que produce eso en Madrid es muy determinante sin duda sin duda sí sí a nivel provincial de hecho es muy determinante a nivel Madrid yo digo a nivel Madrid el turismo hoy que representa económicamente en Guita si hay 100 pesos que entra a la Madrid ¿cuántos son del turismo? y el turismo que se derrama acá en Madrid sí 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 debemos estar alrededor de 100 pesos 30 por lo menos son del turismo el 30% del turismo más que a Luar no estoy hablando de datos reales es más que a Luar no más que a Luar por supuesto que no por eso por si no se chuparía entre a Luar y el turismo el 70% lo que tiene la cuestión turística es el tema justamente este que vos decís del derrame eso es lo más interesante lo más importante que el turismo muchas veces viene digamos aparejada la inversión directa turística o el dinero la inyección directa es a muy poca gente pero esa muy poca gente lo derrama absolutamente en la ciudad esa es la diferencia por ahí con otras actividades o sea se dice que el turismo es la industria con sin humo sí sí la industria sin humo pero es la industria que tiene mayor poder de diversificación del dinero ingresante el dinero pero si yo salgo a hacer una encuesta a la gente acá ¿qué crees que la gente dice del turismo que representa económicamente? por ejemplo estoy viendo acá el botón de oro está acá en frente ¿le gravita en alguien que sea una excelente temporada de turismo o le gravita a la gente del botón de oro? por dar un ejemplo o a Leslie a su papá que tiene o a Matercom primero la visión más romántica que tengo yo del turismo es lo que le aporta a Madryn como sociedad en general el turismo sobre todo en un lugar de naturaleza como somos nosotros en general el turismo lo que hace es ayudarnos a conocer a estimularnos como ciudadanos a conocer el lugar y a obligarnos a cuidarlo o sea un ciudadano madrynense tiene una ciudad cada vez más linda probablemente por efecto del turismo que la ciudad se va embelleciendo la gente la cuida más esas son generalmente cosas que vienen aparejadas con la explotación turística la explotación turística necesariamente protege los atractivos turísticos y educa a la ciudadanía para que los siga protegiendo eso por eso la visión más romántica ese es el efecto primario que tiene el turismo en la sociedad de Madryn las cosas lindas que le van pasando a la ciudad como se va modificando para bien y demás y después en cuanto a lo que tiene que ver con la economía es muy difícil medir toda la repercusión que tiene el dinero que entra por turismo por ejemplo Cata que tiene una agencia de autos Cata Automotores Cata si hay una buena temporada de turismo ella se ve beneficiada es decir hay alguien que se capitalizó sin ninguna duda para autos sin ninguna duda sí claro bueno que recorremos las cocheras de todos los empresarios turísticos y decime quiénes son los que cambian autos todos los años es muy sencillo pero no se corta si querés vamos a los transportistas los transportistas que son autos privados está bien pero digo por la ignorancia te lo pregunto yo no soy ignorante pero no querés que se corta ahí está el dueño del lugar y ahí nomás compra el dueño y chao se cortó ahí la cadena no de hecho es lo mismo la circulación de dinero que te hablaba Leslie hace un rato el turismo recibe recibe dinero recibe incluso divisas extranjeras y quedan absolutamente en Puerto Madryn digamos no se van para otro lado el turismo se reinvierten se reinvierten totalmente sin duda yo iba a tener un dato para que Pérez Medell después lo corrobore Alvar por ejemplo estos son datos de hace 3 años de la ganancia de Alvar en los empleados de Alvar que sería lo que queda directamente de acá creo que estábamos entre el 8 y el 9% o sea muy poca de la ganancia de la ganancia de Alvar queda en el pueblo de forma directa a través de los trabajadores en el caso de turismo esos datos son muchos mayores claro Alvar es tan grande digamos que ese 8 o 9% es mucho dinero y por eso no hay que contraponer ninguna de las dos industrias eso es lo que nosotros hemos visto digamos a veces esa falsa dicotomía de industria o turismo no, no industria y turismo turismo extranjero o turismo nacional no, no turismo extranjero y turismo nacional y estudiemos como vienen los flujos de un lado y de otro para sacar el máximo provecho a todo vos decís que todo y el turismo hoy que son el verano y ahora las ballenas si, la verdad es que Madryn tiene tiene una temporada extensa que se entiende todo el año por supuesto que los dos puntos más fuertes son a partir de septiembre cuando empieza la temporada alta que es cuando tenemos todo ballenas, pingüinos, elefantes absolutamente todo yo pregunto algo desde lo que puede preguntar un ciudadano común es serio plantear un horizonte y un escenario hipotético de ciudad de cara al futuro estoy hablando en base a algo que puede o no estar y no a algo científico por ejemplo dejan de venir la ballena que puede pasar ya se terminó la economía o sea podemos proyectar algo o llega el verano hace frío se cagó el turismo por eso tenés que plantear cuanto más diversificado sea en nuestra economía esto es un planteo racional mejor para nosotros digamos hay que diversificarlo para todos lados o sea lo que estamos analizando es que habría que dar este circulante de guita que hay de turismo industria readecuarlos por ahí y la redistribución es lo que estaríamos discutiendo hoy yo creo que hay que diversificarlos todos cada rubro hay que diversificarlo lo que pasó el año pasado con Exal por ejemplo que fue después de 40 años de poner al lugar que es la primera vez que un 5% del aluminio queda acá para ser reprocesado eso también hay que potenciar de hecho eso es una locura otra locura del Estado que nunca también que son temas que a veces uno dice bueno el Estado Municipal no tiene suficiente poder de lobby para lograr eso bueno pero habría que estar con ese tema permanentemente porque digamos eso es plata que recircula por el pueblo y volvemos a la recirculación bueno esto es un debate mundial sobre quien produce materias primas y quien hace le agrega valor agregado a la producción digamos por eso yo digo en cada lugar habría que sacarle el máximo jugo posible a todas nuestras potencialidades el turismo yo digo viendo como no es que tengo nada al contrario con turismo no tengo absolutamente nada pero a ver escenarios hipotéticos que se pueden presentar de cara al futuro tema minero tema minero es un tema que hay que empezar a hablar porque y al hablar del tema minero hay que hablar del puerto del puerto de las rutas ¿verdad? todo el puerto la ruta hay que dejar de hablar porque se contrapone con el turismo yo no sé qué poner en la balanza y cómo establezco un parámetro yo para muchas cosas tengo pero para otras cosas no tengo sé qué es lo importante y qué es lo relativo es decir cómo se construye la sociedad valorando las cosas importantes y descartando las cosas relativas muchas de esas falsas contradicciones para mí es un planteo mal hecho Alemania no tiene industria nuclear y a la vez tiene una industria turística monstruosa ¿por qué plantearla por separado? el tema minero nosotros lo tenemos debatido y tenemos una postura también pero es algo que está mal elaborado de mi parte para mí plantear mal la pregunta ya condiciona la respuesta somos una ciudad turística o no somos una ciudad turística e industrial y cada uno de esos factores hace que seamos de vuelta a pensar pensemos cooperativamente no pensemos por opuestos digamos ¿sí? minería sí minería no no minería sí depende del cómo digamos en todo es el cómo el que define turismo sí o no no, turismo sí cómo no vamos a aprovechar semejante lugar digamos sería una locura si nosotros mantenemos esta idea a ver yo tengo por Martín el abogado el diálogo si no no se lo hará de decir bueno priorizamos el turismo lo estamos priorizando porque lo que veo es que en vez de una evolución de los prestadores de la ciudad estamos involucionando es decir todo lo que le mostramos al turismo por ejemplo por ejemplo las ballenas que venían en el 2009 los turistas que venían a ver a Madrid en el 2009 si hoy viniesen verían la misma ciudad se sorprenderían porque está más ayornada y tiene mayor comodidad para poder ver las ballenas hemos montado un observatorio en el doradillo y que no se caguen más de frío y estén mirando porque vienen en época de frío ¿se entiende lo que me gusta? o hemos involucionado lo que viene sucediendo más que evolucionar o involucionar es que el estado municipal ha dejado que el turismo se desarrolle de la mano de los privados absolutamente ¿y está mal eso? completamente cualquier desarrollo turístico en Puerto Madryn es porque algún empresario turístico tuvo ganas de hacer un desarrollo y hizo un proyecto particular y lo desarrolló es que el estado municipal tiene la obligación de tiene la obligación pero sin duda que tiene la obligación de decir hacia dónde queremos desarrollarnos y cómo pero para no podemos llevar adelante una cuadra de asfalto menos aún poner un observatorio en el doradillo pero yo me refiero al marco al marco regulatorio o al marco el horizonte el planteo del horizonte el municipio debe decirle a los privados hacia dónde queremos caminar no que el desarrollo turístico de Puerto Madryn esté dictado por lo que el empresariado ¿crees que todos te dicen eso? ¿vos escuchaste algún candidato que te diga dónde quiere llegar? yo no escuché a nadie jamás por eso digo el estado municipal viene dejando que el turismo avance de manera natural que los privados pueden que los privados van queriendo y van pudiendo digamos y muchas veces se pone en el traje del desarrollo no lo hacen por desconocimiento lo hacen adrede porque después pueden tener un salvoconducto que si se equivocan los privados yo puedo tener una carga argumental para reprochar y de esa manera protegerme yo mira yo lo que planteo esto ya es una una cuestión personal digamos ni siquiera quiero involucrar al resto de mis compañeros yo lo que planteo siempre es que Puerto Madryn al menos en el ámbito turístico y en otros ámbitos también se viene manejando vos hace un rato hablabas de de la época de Pichón Moré ¿verdad? estábamos hablando de que en Madrid tenía 4.000 personas yo creo que en Madrid se viene manejando hace tiempo como si tuviéramos 20.000 o 30.000 personas digamos ¿por qué? el estado municipal te explico exactamente el estado municipal viene propiciando el desarrollo de pequeños sectores esperando que esos sectores derramen al resto de la población y es justamente lo que nosotros venimos a tratar de transformar a tratar de cambiar que la ciudad de Puerto Madryn se piense como una ciudad de 100.000 habitantes se piense en un desarrollo hacia adelante y se piense en el desarrollo de toda la comunidad no de 40, 20 o 10 empresarios que después deban derramar esa riqueza o sea que Madrid pase el lugar ese de pueblo a ciudad exactamente que no se termine convirtiendo lo que los madrienses decimos mucho de Bahía Blanca que es un pueblo grande vos podés tener 10 millones habitantes pero seguís siendo filosóficamente un pueblo exactamente y está mal sentirse pueblo de última no, está muy bien sentirse pueblo de hecho yo soy de un pueblo soy muy orgulloso del lugar donde nací lo que yo digo es que para el desarrollo de la ciudad está muy mal que los que siempre se desarrollen sean el mismo grupo de poder que ocupa todos los sectores de poder de la ciudad tenemos que impulsar para que toda la ciudad se desarrolle es de la diversificación que hablás vos lesbio justamente la economía se distribuye hablamos de previsibilidad hablamos de marco de una mesa grande en los que un tema de desarrollar política de estado en esta ciudad en los últimos años ni siquiera se le ha devuelto el 0,5% que todos los empresarios turísticos ponen para que el estado desarrolle turismo o sea están rotos todos los contratos sociales están rotos a la vez por eso el hastío involucra casi todos los actores sociales bueno de hecho la otra vez sacamos el cálculo cuánto le debía la municipalidad al ente mixto bueno por eso eso es un gran planteo de hecho el avance más importante que hubo en turismo de los últimos años para mí personalmente es el ente mixto de promoción turística pero tiene que funcionar bien está bien pero 8 millones y medio cuántos años son 25 cuántos años que se quedó esa deuda esa deuda tiene 3 años 4 pero cómo dejaron llegar eso a ese punto ahí es el 50% que le corresponde aportar al estado que le correspondía aportar al estado que el estado dejó de aportarlo hace tiempo que los 25 centavos que eran un peso ahora 25 centavos por ley lo hicieron y lo bajaron no convenía lo bajaron bajaron ese porcentaje que debía aportar el estado el estado lo que hacía era equiparar el aporte de los privados de los privados hablo de agencias de viajes hoteles taxis incluso se había estábamos también supermercados el casino todos aportaban ese pequeño porcentaje y el estado el estado provincial debía equiparar ese dinero que aportaban que aportaban los privados para tener digamos como dinero para para promocionar la ciudad desarrollo para desarrollo de la actividad para desarrollo de la actividad exactamente estamos hablando con Juan Ramón Duarte la gente de Unido Organizado y obviamente Leslie Robert que es el candidato de intendente la lista de candidatos en esta oferta electoral es Juan Franco Albanese que seguramente van a estar acá los chicos o no inclusive capaz que el viernes venimos con Franco si yo tengo que leer las listas de concejales de los 10 titulares de los 12 titulares ¿de qué te sentís orgulloso que decís bueno yo tengo que votar estos 12 porque Saad nosotros ahí tenemos una hermosa mezcla de experiencia en Puerto Madryn con gente joven si te fijás ahí están en los primeros 12 titulares están dos de las personas que escribieron y fueron cabeza de la carta orgánica yo puedo tener experiencia pero léelo mal la experiencia me la voy a salir Tolosa y Mauricio Minor son dos tipos muy referenciados sí, sí, sí Alejandra lo está matando lo está diciendo orejas es una cosa no, no, dije con experiencia no dije nada yo tampoco soy tan joven y los chicos digamos y las personas que hemos buscado para encabezar la lista son gente de mediana edad que tienen una cierta trayectoria militante por eso los hemos elegido porque estamos totalmente seguros que vamos a estar representados en el consejo pero digamos también es una etapa de formación del partido y nosotros le damos ponemos mucha esperanza en el futuro del cambio de la cultura política en Madrid que ese es nuestro principal objetivo político digamos así que nuestra visión no es solamente cortoclasista de esta gestión sino que Unión Organizados vino para justamente para poner en tela de juicio la forma que está desarrollando la política en Madrid y esa es una versión definitivamente es un objetivo a largo plazo no es un objetivo cortoclasista bueno el día viernes van a estar acá de vuelta van a tener privilegio después ya se organiza todo quiero decirle a aquellos que me traen como dos veces me ponían acá no, no pero a ver ellos ya estaban comprometidos para el viernes pasado ¿o no? vamos a venir a responder un cuestionario el cuestionario este que le dimos a todos los candidatos que esperemos este sea respondido por todos porque la idea es avanzar y después si le quieren agregar ¿te pareció prudente? de hecho el cuestionario te lo voy a empezar por criticar el cuestionario le faltan se refiere mucho a lo material y poco a lo humano el cuestionario y tiene algunas cuestiones medias liberales no estoy de acuerdo con el porcentaje de empleados públicos no estoy de acuerdo con que la Argentina es una sociedad es una sociedad con los empleados públicos es la carta orgánica no, pero dice que los países y eso es mentira aparte eso aparte es mentira y después no estoy de acuerdo que la Argentina es un país corrupto yo creo que eso es un problema del capitalismo y voy a empezar a poner ejemplos el viernes no, no, no pero a ver yo por eso quería y no se me interpretó si voy a hablar de la transparencia de las preguntas no las opiniones la reflexión bien, listo ya te dije todos esos temas han sido estudiados por unidos organizados así que te voy a traer la cuestión técnica de cuáles son posibles soluciones o el comienzo eso me encantó y después también vamos a ver un poco por qué esas cuestiones que nos ponemos todos de acuerdo después no las llevamos adelante yo aclaro lo siguiente van a los chicos a venir van a traer ideas como van a traer los otros partidos ideas de de cómo se resuelven ciertas dudas es decir yo tengo una duda a ver los chicos son los médicos los candidatos hoy son los médicos me duele la panza a dónde voy al médico che, el médico que me hace un diagnóstico me revisa me dice bueno después de ese diagnóstico lo tengo que instrumentar porque si me quedo con el diagnóstico me voy y sigo con la enfermedad entonces el médico el que sabe me va a decir bueno, tomate esta pastilla tomate esto hace lo otro otro médico me dirá lo otro y bueno alguien va a dar en la tecla la idea es esa la idea es proponer mientras haya una idea nosotros vamos a sostener como política periodística esa idea es la mejor sea cual fuera el partido hasta que no sea modificada por otra idea una idea va a cambiar solamente la modificación de otra ni una expresión de deseo ni una buena reflexión ni nada por el estilo flaco sabemos que hay problema bueno, ya estamos todos de acuerdo cuál es la solución a ese problema y aparte esa es la forma de construir mi idea son buenas hasta que el de al lado me muestra que mi idea quedó limitada frente a otra claro si el objetivo es que vivamos en un lugar que esté acorde a las potencialidades que tiene yo digo nosotros generamos este partido porque nos duele el estado actual de Madrid no lo generamos por otra cuestión es más si hubiera habido gestiones que hubiesen llevado a este Puerto Man el lugar donde debería estar pero seguramente no existiríamos estaríamos contentos sembrando el chuve a mi casa y votando a esa gestión exitosa bueno Lesslie Robert Juan Ramón Duarte algo que ver con los chicos de Duarte que tienen en la calle Buchar la movilidad Dakar no, en absoluto Dakar amoblamiento muy buenos muebles la gente de Dakar qué bueno con Juancito Duarte no, no, no sobre todo por el final Juan, ¿sos casado? casado con una madrinense por supuesto ajá y tu relación con el turismo que sos ¿qué rol cumplís dentro del ámbito turístico? en este momento no, ninguno yo te decía que trabajé 14 años en turismo en la agencia de viajes acá en este momento no, en este momento estoy haciendo cobranzas no estoy relacionado con el turismo hago una pregunta que por ahí y esto me va a venir bien que me lo explique vos porque está dedicado al turismo y ya la desentierro de la fábula que uno tiene que la usa como muletilla tan importante debe ser nosotros corregime esto en el turismo en Madrid en proporción recibimos más extranjeros que turismo local hasta el 2008 ahora ya no ya no hasta el 2008 hasta el 2008 es pertinente preguntar y reflexionar si es conveniente que un director de turismo sepa dos idiomas por lo menos nunca está de más hablar más idiomas por eso pregunto pregunto yo voy ahora a la secretaría de turismo y entro hablando inglés ¿alguien me entiende? por supuesto los informantes necesariamente tienen dos idiomas la carrera necesita dos idiomas yo lo hablo de la carrera yo hablo del turismo en Madrid a mí me entienden cuando llego ahí a la secretaría de turismo o se entran a chocar todos ahí no no para poder hacer el discurso como una expresión de deseo yo lo que digo voy a la realidad voy a la secretaría de turismo llego llego en inglés me entienden yo sé que es así porque uno de los requisitos para hacer el curso de informante turístico es saber dos idiomas también yo lo pregunto entonces hay gente me quedo tranquilo tiro por la borda de que aquella idea de que no había nadie que no entendía llega un francés y lo entienden perfectamente acá lo que dice francés y si en ese momento había alguien que era francés no te lo puedo asegurar inglés seguro inglés seguro bueno pero o sea roguemos que lleguen gente que hable inglés claro ¿no? hay una estadística de dónde vienen los mayores turistas acá y la estadística por ahí más seria la verdad es que la secretaría de turismo viene trayendo una estadística hace muchos años hace más de 10 o 15 años que tiene una estadística interesante pero bueno es la estadística que tienen ellos de la gente que entra a la secretaría a mí me gusta por ahí mucho más o me parece más cercana a la realidad la estadística que sale del ingreso a las reservas el ingreso a las reservas así es la que me dice cuántos turistas extranjeros entraron a la península Valdez y cuántos nacionales ¿y eso qué datos hay? no y el dato es ese que hasta el 2008 el 60% 70% eran extranjeros y el resto eran nacionales y eso se dio vuelta exactamente en ese momento en ese momento teníamos mayoritariamente españoles e italianos italianos ¿alguien sabe lo italiano? pregunto sí bueno esto es completo todo eso no lo de acá yo dije no que no sabía en serio te digo yo griega y estaba estableciendo un diagnóstico que llegaba un italiano llegaba un alemán y acá ni noticias y el idioma alemán es más complejo o sea lo que tenemos en Báren es buen nivel de guías tenemos guías en todos los idiomas de alto nivel a nivel nacional pero el guía está en la ruta se supone el guía no anda acá en la oficina de turismo pero informantes turísticos no tenemos múltiples a veces es loco pensar que anda un alemán suelto por madre caminando con su señor porque no le gusta hacer excursión y si uy la dirección de turismo y se mandan es loco pensar no o no y llega el hombre ese con su señora imagínate que nosotros llegamos a Alemania yo ni una palabra en alemán yo tengo a alguien en la dirección de turismo de Alemania que hable castellano supongo que sí o no desconozco es muy difícil pero que te crees es viable debería haber uno lo que se utiliza generalmente en las direcciones turísticas o en los lugares de informes turísticos a nivel mundial lo que se utiliza son sobre todo folletería en diferentes idiomas o sea si entras a la secretaria de turismo de Madrid y hablas en algún idioma que no hay nadie que lo hable probablemente te den un folleto en tu idioma es lo más probable y es lo que se usa a nivel mundial pero el tipo viene y dice donde tengo que mear capaz no te pregunta donde tengo que comer capaz que el tipo dice un baño público donde hay y no sabe como si esa barrera idiomática pasa en todo lugar digo yo si eso no lo tendríamos van a pensar que yo estoy en contra de toda la estamos en un lugar turístico recibimos extranjeros es loco pensar por ejemplo hoy el director el director de turismo es Müller sabe hablar varios idiomas Müller desconozco debería ser inglés mínimo mínimo ingles inglés mínimo en la carrera de licenciatura tiene idiomas no sé que habrá estudiado sabe bueno debe saber si inglés Müller cuidado hay ruido ahí con el micrófono bueno vamos a tratar de ver la manera en que se minimicen todos los ríos y hagamos un Madrid mejor chicos bueno la verdad un fenómeno y pedirte disculpas nuevamente agradezco a ustedes la oportunidad pónganse los auriculares que me dicen que hay mensajes para ustedes y llamen al 4473000 porque Matercom te regala mil ladrillos si mi consulta sería para el señor que se postula es para ver digamos que propuestas tiene para la necesidad de tierras y que haría él con el tema de los asentamientos con la gente que está realmente necesitando lotes o terrenos sociales y bueno y hay una falta de respuesta total de parte del gobierno actual que es lo que él haría con la gente que está ahí con la gente que ya está erradicada y que es lo que él haría gracias gracias el viernes te la va a costar contando Leslie Robert hay más mensajes Lely buen día me gustaría decirle a este siguiente bueno como él no va por necesidad de trabajo con un cargo político bueno quedó en el sueldo ya Marcelo escuché que buen día escuché que nombraste a todos los supermercados el B.A. de quién es porque también lo pusieron en un equipo político no, no sé quién es sacame esa duda por favor chau, buen día hola Marcelo estoy escuchando lo que están conversando acerca de los prestadores turísticos si dejan su dinero en la ciudad sería interesante que los prestadores turísticos comenzaran por lo menos a pagar impuestos ya que muchos de ellos prestan servicios sin darte ningún tipo de comprobante en blanco y ni siquiera reciben débito eso es un buen punto porque si de recaudar se trata podrían comenzar por allí gracias hola Marcelo mira estoy escuchando al candidato de Unidos y Organizados decir que el capital la corrupción es un problema del capitalismo yo no sé si se habrá dado cuenta pero lo que nosotros estamos padeciendo es corrupción desde el Estado y es la que nos perjudica a todos los ciudadanos la corrupción privada es de privados la corrupción del Estado nos perjudica a todos estaría bueno saber qué van a hacer para controlar la corrupción desde el Estado gracias 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 respuestas que van a ser dadas por Henry Robert gracias por la participación bueno tierra ya anotamos algo vos después las tenés por acá ¿no? justo esas dos tierra y asentamientos después de un señor que doy el sueldo tampoco nos pongamos viste que vos tenés que medir tus palabras yo acabo de interferir discúlpeme pero no, no tiene por qué donar el sueldo porque está su espacio aparte yo hoy voy a hacer algunas cuestiones es decir nadie mejor o peor si dona o no el sueldo yo puedo donar el sueldo y puedo ser sinvergüenza más grande que hay y justamente dono el sueldo para que sea menos sinvergüenza y parezca menos sinvergüenza aparte los cargos públicos en este municipio en este sistema digamos son muy absorbentes uno tiene que dejar toda suerte lo que pasa lo que pasa es que se ha degradado tanto la política que se encima cobra y tendría que ser excelentemente bien rentado ¿sabes para qué? para que nadie venga y te compre chabón y para que no te veas seducido porque acá lo peor son la gran cantidad de vagos que andan están en la función pública toman y le dan un titulito y claro ven dos mangos y se ponen de la cabeza viste viene un tipo con 100 pesos en un bolsillo ¿cómo se los saco? porque yo nunca voy a tener esa posibilidad bueno el tema de Bea de los supermercados vamos a averiguar ya la producción está averiguando a ver en qué época vino Bea acá no me acuerdo ¿Vea qué es? ¿Casa Tía es? ¿Vea? No ¿Vea lo que está acá? San Martín ¿En dónde? San Martín ¿Vea? Pero es nacional pero ¿Tiene nivel nacional? Sí Desconozco los capitales No me acuerdo Bien y los prestadores turísticos que ah el tema de la parte impositiva de los prestadores turísticos y después bueno algo que después seguramente lo vas a explicar vos que vos decís que la corrupción es igual al capitalismo No yo digo que la corrupción está generalizada Yo te escribí lo que dijo la señora Claro lo que dice la pregunta es en la Argentina los argentinos somos corruptos yo creo que eso no es un problema argentino creo que es un problema global simplemente no es lo mismo decir que los argentinos son corruptos que que el mundo Bueno de esto prepárate por 5 minutos el viernes prepárate ese tema me encanta así que van a venir muchas muchas preguntas gracias 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 Gracias